Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, ahora les voy a hablar del coqueteo que tuvo Fernando Alonso con la NASCAR y bueno, el futuro del piloto asturiano bicampeón de Fórmula 1 pasa por alejarse la Fórmula 1 y probar otras competiciones, esta vez ahora ha estado interesado en la competición americana de autos carrozados y bueno, como sabemos ha estado acá como dice en conversación con el piloto Jimmy Johnson campeón de esta categoría norteamericana y ambos mostraban interés en lo que ocurría a ambos lados del océano y bueno, recordemos que ya hizo la semana pasada un test con el IndyCar de la actualidad y bueno, vamos viendo qué pasa si Fernando Alonso elige o la NASCAR o la IndyCar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao